¿Qué es la agenda? Haciendo todas las actividades para los chicos y a su vez también hemos presentado todo lo que tenemos, el mercado, atención primaria para la salud, sonosis y hemos tenido, bueno, los vecinos están muy contentos y esperan que nos sigamos haciendo permanentemente. Desde ya esto es muy bueno porque es lo que quiere el señor intendente, que nosotros vayamos al vecino, no que el vecino tenga que ir a la oficina nuestra. Para eso el intendente ha hecho este centro de gestión donde nosotros estamos dándole un servicio más al vecino. Y en esta semana que hemos estado trabajando le hemos dado muchas soluciones al vecino y ellos de eso le agradecen, pues han venido a visitarlo y bueno, aparte también de enterarse de todo lo que hace el municipio. Bueno, nosotros hicimos un recorrido, hicimos un relevamiento de toda la situación del barrio y con todos los organismos que tiene el municipio, que es la parte operativa, ¿no es cierto? Que es CERVA, lo que es Vialidad, lo que es Espacios Verdes, a medida que íbamos haciendo nosotros lo que hacemos habitualmente, íbamos consultándole al vecino y bueno, ellos nos iban transmitiendo la necesidad de cada uno, de recolección. Pero en general ha sido muy bueno, no tenemos un porcentaje que tenemos una faltante de todos esos servicios, casi por lo general estamos cumpliendo con todos los servicios.